Hola seguidores de mi canal Detective Medios, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. Kan Yaman tuvo una crisis y fue hospitalizado a raíz de la noticia que recibió en el set. El famoso actor Kan Yaman sufrió recientemente un ataque de asma en el set de la serie de televisión Sandokan, lo que dejó profundamente entristecidos a sus fans y colegas. Yaman, que entró en crisis a raíz de la noticia que recibió durante el tiroteo, fue trasladado inmediatamente al hospital y mantenido bajo vigilancia. Entonces, ¿cuál fue la noticia que afectó tanto a Yaman? Aquí están todos los detalles y otros desarrollos que resuenan en el mundo de las revistas. Kan Yaman es un actor de éxito que sigue ascendiendo en su carrera y tiene una gran base de seguidores, especialmente en el extranjero. Yaman, quien recientemente protagonizó la serie de televisión Sandokan, se sintió conmovido por las noticias de su familia durante el rodaje. Esta triste noticia que recibió afectó profundamente a Yaman y le provocó un repentino ataque de asma. El equipo de rodaje y sus compañeros actores quedaron impactados por la situación de Yaman. Yaman, que fue trasladado inmediatamente al hospital para recibir intervención médica, fue puesto bajo vigilancia y la crisis quedó bajo control. El estado de salud del famoso actor actualmente se encuentra estable, pero se afirma que necesita descansar un tiempo. Kan Yaman había experimentado problemas de salud similares antes, pero no dejó que afectaran su vida profesional. El ataque de asma ocupa un lugar importante en la historia de salud de Yaman. Yaman, que había superado con éxito crisis anteriores, esta vez pasó por momentos difíciles debido a las noticias que recibió de su familia. Este triste acontecimiento generó gran preocupación entre los fanáticos de Yaman. El famoso actor, que recibió numerosos mensajes de apoyo en las redes sociales, intentará recuperarse descansando un rato. Intentando recuperar la moral con el apoyo y el amor de sus fans, Yaman está luchando por superar este difícil proceso. Se sabe que justo antes de esta noticia, el ex socio de Kan Yaman, Demet Ozdemir, también estaba pasando por un momento difícil. Ozdemir es uno de los nombres que últimamente está de mal humor. La razón de esto es que la competencia entre él y Hande Ercel aumenta día a día. Escuchar que la serie que protagonizarían juntos Ercel y Arduk entusiasmó a los fans, pero desmoralizó aún más a Ozdemir. El hecho de que Ozdemir no recibiera la oferta que quería provocó que los problemas que experimentó en su carrera aumentaran. En este proceso, es motivo de curiosidad saber qué tipo de estrategia seguirá Demet Ozdemir. Se espera que Ozdemir sea más selectivo ante el ascenso de sus competidores y tome medidas que afectarán positivamente a su carrera con nuevos proyectos. Los fans de Ozdemir no escatiman su apoyo para ayudar al famoso actor a superar este difícil proceso. El ataque de asma de Kahn Yaman como consecuencia de la triste noticia que recibió del set y las dificultades profesionales de Demet Ozdemir causaron un gran impacto en el mundo de las revistas. Los fanáticos del dúo comparten muchos mensajes en las redes sociales para apoyarlos en este difícil proceso. Mientras Kahn Yaman permanece bajo vigilancia en el hospital, Demet Ozdemir se centra en su carrera y busca nuevos proyectos. Kahn Yaman y Ozdemir, que pretenden superar este difícil proceso con el apoyo de sus fans, intentan volver a los viejos tiempos. Estos acontecimientos, que tuvieron un gran impacto en el mundo de las revistas, revelan las dificultades vividas en la vida de nombres ilustres. Los fans de Kahn Yaman y Demet Ozdemir continúan apoyándolos y siguen con curiosidad la evolución de las carreras de estos dos nombres. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.